¿Ya se va? ¿Ya se va? Yo voy a un party ¿Eh? ¿A un party? ¿A un party? ¿Qué? Rael ¿Entonces yo te voy a su party? ¿No saben? No me hables No en realidad no me hables No en realidad no me hables ¿Ves? Hola ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Tú qué? ¿Cómo estamos? Estamos esperando aquí la línea ¿Están haciendo línea? Puro vía IP Eso no vía IP ¿Qué dice el compa Chuy? Vamos a poner bien grifos ahorita Órale, está bien, está bien A ver, manda un saludo por allá Este, aquí manda un saludo para toda la de allá De la baja ¿Cuál baja? Aquí me baja Voy para acá, voy para acá Dex ¿Qué fue? Te encargo ¿La feria? ¿La feria? ¿La feria? Cabrón Ay beaches Vamos a ver Vamos a pedir ¡Vamos a pedir! Vamos a pedir especial Ay! Mira! Ahí están Hola Hola Eh Si Si Se va Se va Se va